Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Yo soy Daily Urquiola de Makeup Glam Urquiola y el día de hoy vamos a hablar sobre los Shimmery Loose and Shadow de la marca de LA Colors. Y si quieres saber de qué se trata esto, entonces suscríbete porque vamos a comenzar. Antes de continuar, te invito a que veas este video. El pigmento es color puro, es color vivo, concentrado. La sombra compacta es pigmento con muchas otras sustancias químicas añadidas. Sustancias tales como el talco, la mica, entre muchos otros, los cuales son necesarios para lograr esta forma compacta. Esto hace que las sombras compactas pierdan mucha pigmentación. Por eso, el pigmento tiene mayor duración e intensidad que las sombras compactas. Ese video está aquí mismo en mi canal. Búscalo y de esta manera tendrás mucha más información y conocimiento acerca de qué son los pigmentos y cómo se utilizan. Como ya vieron en el video qué son los pigmentos y por qué los amamos tanto, hoy específicamente vamos a hablar sobre los Shimmery Loose Eyeshadow. Es decir, las sombras sueltas brillantes de la marca de LA Colors. Como se pueden dar cuenta, vienen en un frasco bastante pequeño. Estos traen 2.8 gramos, pero realmente no necesitamos de tanto producto para lograr ese pop de color en nuestros maquillajes. Estos son pigmentos, valga la redundancia, pigmenta muchísimo. El frasco es de plástico, totalmente de plástico. La tapita es de rosca, lo cual es muy bueno porque realmente protege que no se bote. Y cuando abrimos el producto, entonces fíjense que esto que está acá es un aplicador, es una brochita. Lo voy a sacudir un poco para evitar que vuele. Ok, trae una brochita de este estilo, fíjense. Es así. La brochita realmente yo no la utilizo porque es... O sea, realmente a mí no me gusta para aplicar. Sencillamente la conservo allí. Obviamente hasta que mi hija se dé cuenta que está allí porque el resto he tenido que regalárselas para que juegue. Así que la brocha sinceramente yo no lo encuentro algún otro uso. Y una vez entonces que está destapadito el pigmento, fíjense que es así por dentro. Ok, es decir, no es que viene ya destapado y ustedes directamente ven todo el producto allí. No. El dispensador es ese pequeño orificio ovalado que ven allí. Entonces, fíjense algo. Antes, en un principio, cuando yo empecé a utilizar estos pigmentos, yo tomaba una brochita finita como esta y empezaba a sacar producto así. E iba obteniendo. Pero, les soy sincera, es un poco desesperante porque sale muy poquito producto. Entonces, yo lo que hago es que... ¿Dónde está la tapita? Yo lo tapo, ¿verdad? Sin la brocha, sin la brochita. Y lo que hago es enroscarlo bien, lo volteo y hago esto. Uno, dos y tres. Es decir, sencillamente voy dando toquecitos y a toquecitos, toquecitos. No sé si se pueden dar cuenta que va cayendo aquí en la tapa. ¿Ok? Él sale solamente si le doy toquecitos. Miren, fíjense cómo sigue saliendo más pigmento. ¿Lo ven allí? Miren. Ahí está. Entonces, lo que hago es que sencillamente desenrosco de esta manera. Fíjense que no sale, no se va a botar. ¿Ok? Y tengo entonces ya mi producto aquí en la tapita. Fíjense. Allí lo ven. Aquí está. Y entonces, de esa manera, sí yo voy trabajando. Obviamente, esto es demasiado producto. Lo estoy haciendo para efecto de que ustedes puedan ver bien la forma en la que yo saco el producto de su frasquito. Y lo tengo aquí. Y entonces, con esto es que voy trabajando. Verdaderamente que tener todos estos frasquitos es muy lindo, muy colorido. Pero quizás pueda ser un poco incómodo al momento de trasladarlo en la maleta de maquillaje. Si de pronto ustedes quisieran tener todos estos productos así en un pastillero, como yo tengo todos estos glittercitos. Entonces, lo que necesitan es, obviamente, sacar el producto de sus envases. Si quieren hacer esto, entonces no es que van a estar todo el día y toda la noche dándole con la uña para sacar todo ese producto. No, en este caso, lo que van a hacer es que esta tapita que está aquí abajo, donde se encuentra el nombre, el tono del pigmento, esta tapita sale. Y yo lo descubrí porque hace tiempo a mi hijita se le cayó este dorado, espectacular. Este es el tono Sunshine. Se le cayó este y se le salió la tapita. Y yo dije, mmm, interesante. Se le salió esta tapita y me di cuenta de que por allí salía. Así que si en algún momento ustedes necesitan depostar todos estos pigmentos, sacar todos estos colorcitos y tenerlos en un solo, de pronto en un pastillero, en un basecito que en un dispensador. Dios mío, ¿cuál es la palabra, señor? En un organizador, al fin la encontré. Entonces ya saben que lo que tienen que hacer es procurar, perdón, sacar esta tapita de aquí abajo y de esa manera lo pueden depostar, tenerlos en un organizador mucho más acomodadito y llevarlo fácilmente en su maleta de maquina. Con respecto a los tonos de estos pigmentos, realmente yo no encontré esa información. No sé cuántos tonos existen. Yo tengo actualmente siete tonos que son SE-120 que se llama Sweet Tart SE-117 que se llama Tropical SE-111 que se llama Snow White SE-115 que se llama Sunshine SE-113 que se llama Fiery Dust SE-123 que se llama Radiant Y SE-116 que se llama Melon Servet Con respecto a la aplicación de los pigmentos, vamos a ver este demo que dejé cuando estuve realizando este maquillaje de ojos ¿Qué les parece si ahora realizo el maquillaje de ojos utilizando uno de estos pigmentos? Voy a apoyarme en esta paleta que es la Modern Matte de la marca de Beauty Treats y voy a estar combinando para hacer la transición estos dos colores que es como un naranja, un arroncito naranja y este color que es como un vino Y lo voy a aplicar con esta brocha gordita de difuminar, aplicándolo entonces en el párpado fijo de un lado al otro Ahora con una brochita más pequeña voy a combinar este color marrón oscuro con el mismo vino y lo voy a aplicar un poco más abajo que la sombra anterior Aquí lo voy a aplicar justo un poco más abajo que la sombra anterior para no cubrirla Ahora voy a tomar una brochita así plana y el pigmento que voy a utilizar para este maquillaje es el tono Melon Servet Lo que haré será humedecer mi brocha con un poco de fijador de maquillaje ya que como es pigmento no lo debo tomar suelto sino sencillamente volará por todas partes y no pigmentará como tal Así que humedeceré mi brocha con fijador de maquillaje, tomaré un poco de pigmento y lo aplicaré en el párpado móvil con bastante precisión Es decir, ejerciendo un poco de presión sobre el párpado Ven, a esto me refiero a que hay que ejercer presión así para poder sacarle bastante brillo al pigmento El pigmento como viene así en presentación de polvito suelto hay que trabajarlo con la brocha húmeda y no seca porque si no todo ese polvito entonces volaría por todas partes y no quedaría fijo al párpado Este color es muy bonito, en el frasquito se ve como un color rosa pero mucho más clarito, un salmoncito pero cuando humedecemos la brocha y lo aplicamos como ven es mucho más oscuro Fíjense, así se ve en el frasquito, ok, miren así se ve en el frasquito y así se ve en el ojo, a ver si lo ven aquí, así, ven En el frasquito se ve mucho más clarito que cuando lo aplicamos Con respecto al uso que le puedes dar a los pigmentos, no te limites únicamente al maquillaje de los ojos Si de pronto en ese momento no tienes a la mano tu iluminador para dar ese glow espectacular Entonces puedes apoyarte en los pigmentos rosaditos, perlados o puedes utilizar también este dorado y aplicarlo entonces como iluminador para dar ese glow que tanto le hace falta a un maquillaje O si por el contrario lo que quieres es dar un toque de brillo a tu labial, entonces combínalo con tu gloss y de esta manera darás un toque de brillo a tu labial Posiblemente ya hayas visto estos pigmentos en las tiendas de maquillaje y no lo habías comprado porque no sabías cómo utilizarlo Ahora lo sabes, para el maquillaje de ojos, para glow o para dar brillo en tus labios Cómprelos, todos los tonos disponibles, créeme que ninguno estará de más Lo que sí ya sabías y que hoy te recuerdo es que te tienes que suscribir al canal para que seas parte de nuestra comunidad Si ya tienes estos pigmentos y le das algún otro uso, compártelo con nosotras escribiéndolo en la cajita de comentarios Recuerda regalar manito arriba y nos vemos en un próximo video, les mando un beso como es de costumbre Mua